Música Bueno amigos, buenos días, yo creo que está bueno que nos presentemos ahí corticos para que todos estemos en la misma página de quienes somos Si quieres Javi, arranca Hola a todos, Javier Ducuara, Managing Director en DDB para Tracy Lock Iván Mejía, socio y Director Creativo de Dirty Kitchen Juan Pablo García, Managing Director de David Super y bueno, evidentemente yo soy Mariana Tengo el placer de trabajar en Bavaria hace cuatro años Los últimos dos años aproximadamente vengo dirigiendo Póquer y Pilsen Hoy Póquer la responsable de las polas y seguramente algo un poquito más tarde Y nada, nos pareció súper chévere tener este espacio con ustedes y poderle socializar un poco Cómo ha sido el vínculo de la marca con los diferentes aliados Digamos que hemos atravesado una muy buena temporada de Póquer Creo que hay algunas caras que estaban también ayer y les contaba un poco de cuál ha sido la fórmula De los reconocimientos y de esas fuerzas que parecieran ser muy grandes Pero que tienen que ver mucho con el día a día Y esa es la razón de por qué estamos aquí con tres de los grandes aliados de Póquer Y chévere escucharlos a ustedes desde las diferentes perspectivas de qué consideran que ha funcionado Y justo la primera pregunta va hacia el vínculo ¿Cuál es esa diferencia o esa particularidad que han encontrado en el vínculo de cómo hemos logrado trabajar? Cada uno desde la diferencia y de los proyectos que han abordado Con Póquer, con el equipo interno ¿Y qué? Javi, que te veo ahí como listo Me veo calentando Bueno, yo creo que el vínculo que hemos desarrollado no sólo con ABI Sino con los diferentes partners es clave Y cuando trabajamos con una cerveza cuyo posicionamiento es la marca de los amigos desde 1929 Pues imposible sería sacar las cosas y los proyectos adelante Que en teoría no, que venden amistad o momentos de amistad Que nosotros no nos entendamos como si fuéramos un grupo de amigos Yo creo que ese vínculo hace que la relación sea más directa cuando tiene que ser directa Sea más ácida cuando tiene que ser ácida Y sea para celebrar o dar la palmadita en la espalda cuando tiene que ser tal como lo hace uno con los amigos Es importante también adentro Conocer que el universo de póker lo hacen no sólo la directora, el gerente de marca O los gerentes de marca Sino hay muchos stakeholders allá adentro que contribuyen a esto Y desde draft line, de media, PR Y es importante que cada vez uno tenga ese mindset Como a querer abrir el parche de amigos para sacar las ideas adelante Creo que es eso Yo creo que una de las cosas más bonitas Que hay de trabajar con la marca y con las agencias que están camellando con la marca Es compartir una visión Porque son visiones muy ambiciosas No hay nada más chévere que uno sentarse en una mesa y decir Vamos a hacer esto y esto culturalmente va a tener un impacto Y vamos a lograr ir a la luna juntos Y cuando está esa gran cosa que se quiere lograr Después cada pedazo va poniendo su bloquecito Para ayudar a lograr llegar allá A eso que parece inalcanzable Y eso es de las cosas más lindas que puede haber en el trabajo colectivo Desde la visión de un cliente, desde la visión de la agencia Desde la visión de una productora, desde la visión del equipo de draft Desde la visión del equipo de PR Es allá tenemos que llegar ¿Cómo vamos a llegar allá? Disfrutando el proceso Y hacerlo divertido y pasarlo bien ¿Y todo lo anterior? No, yo creo que esta relación con la marca y con las agencias Es atípica, ¿no? No es la norma Y en eso yo creo que el mérito lo tiene mucho la marca Es como de esas relaciones que uno cree que no van a pasar Que uno dice, uy, qué mamera trabajar con otros partners Con otras agencias, en la hora de meter a uno Y yo creo que ha funcionado porque es sincera Es sincera con cada uno de los partners Le dejaron claro que sí, que no Es divertida siempre Yo creo que uno se soñaría que cada brief Siempre tenga una dosis de humor y de alegría No siempre pasa, acá pasa Pero también creo que es práctica Ustedes saben cuándo funciona ADV Cuando funciona el equipo de Dirty Cuando funciona David Y eso a uno le da mucha tranquilidad y mucha garantía De lo están usando correctamente No le están haciendo perder el tiempo No nos están poniendo en competencias innecesarias Sino que identifican para qué sirve cada uno Y yo creo que eso es lo que hace que funcione Ojalá así fueran todas las relaciones Sí, yo ahí me autorrespondo Creo que está bueno reforzar el punto de Wampa Creo que hemos tenido proyectos con los tres corriendo al tiempo Y eso normalmente en el mundo de las agencias Suele ser rudo Y los egos duelen Y no solamente los egos Sino el pensar qué parte del negocio voy a sacrificar Y estos otros que van a ganar versus yo Pero creo que sí está bueno El hecho de haber sido absolutamente transparentes De qué hace quién Y respetar como esas decisiones Y bueno, Póquer es una marca Que como lo decía Javi Está desde 1929 Es una marca de la amistad Y creo que ha sido probablemente Una de las marcas del país más consistentes A lo largo de los años En hablar de los amigos Y de la cerveza que une a los amigos Y por la amistad todo Y cuando uno tiene esa consistencia A veces se enfrenta con el temor De cómo innovar ahí De cómo explorar nuevos territorios Entonces la siguiente pregunta es ¿Cómo desde las agencias ustedes han visto Las mejores formas O los mayores desafíos Para innovar sabiendo que estamos en una marca Tan consistente con un solo territorio? El que quiera ahí No, a ver Yo creo que Más que solo el territorio Cuando uno trabaja para Póquer Es una responsabilidad muy grande Como que un brief de Póquer No es un brief Que uno pueda sumir automáticamente Y uno puede resolver Tan transaccionalmente Como Como otras tareas Que puede llegar uno a tener Yo creo que Lo más complicado Es que en un territorio tan claro Con una marca tan fuerte Uno haga algo Que se pueda destacar un poquito Que alguien se acuerde Que alguien diga Ah, estuve del puto Porque es que Nuestro calendario es Javi pasa de influencers Pasan a extintos Y ahora yo ¿qué hago? Mónica ¿Cómo estoy? ¿Cómo sigo construyendo eso Que la marca está haciendo? A nosotros nos ha funcionado Que si Yo sé que esto suena muy idílico Si esto es el brief Del parche de los amigos Pues Que lo trabaje todo el mundo Como un parche de amigos Y ya veremos después Quién lo ejecuta Y cómo funciona Y nos ha funcionado también En que solo presentamos algo Que de verdad Nos Nos divierta demasiado Siempre es el filtro de Mariana ¿Se divirtieran? Nuestros maricas Y nos cagamos de la risa Todo el día Ah bueno, listo Presente lo que tiene Y yo creo que ahí Pareciera muy básico Pero creo que para esta marca No podemos llevarle algo Que ni siquiera nosotros Nos estemos gozando Y pasando bueno Y que al final Termine en algo mucho más grande Pero es complicado O sea Sorprender a póker No es fácil Sí Desde Digamos Desde lo que es La realización De las ideas De la marca Siempre han sido Siempre han sido para nosotros Una primera vez Haciendo algo Nunca ha sido algo Como Ah yo sé hacer eso Estoy seguro Que esto va a salir bien Siempre ha sido Ok Ese es el objetivo Hay que hacerlo Encontremos las mejores formas Y siempre ha sido Como una primera vez Y eso es muy valioso También porque No solamente uno Aprende al lado de ustedes Sino aprende al lado De las otras personas Que están camellando Y poniendo Su bloquecito Entonces eso es muy especial Hacer algo por primera vez Es un Es como un factor Para nosotros ¿Ese lo hemos hecho antes? No Hay que hacerlo Eso que dice Ivan Es muy cierto Y yo creo que Tú hablabas de innovación En la pregunta Y yo creo que a veces Cuando uno dice innovación Como que se rebanan los spades ¿Qué hago? O ¿Qué tecnología nueva uso? Y creo que innovar es eso En buscar hacer cosas Por primera vez O sea En buscar hacer La primera serie animada De una cerveza En el mundo Hasta ahora vamos en el mundo No hemos encontrado la otra Y sacar a hacerlo La primera vez O cuando lanzamos Ahorita me Ivancho me hizo muchos flashbacks En pandemia Hacer la primera Que pues esto fue con Alina Vélez también Y participamos como tres agencias Ahí o más Haciendo el mano a mano póker Que fue pues El primer formato que se hizo Pero también usar con Influencer Friends Una herramienta tan Recurrente como las historias de Instagram Para hacer una campaña Y eso que dice Ivancho Para mí es la definición Muy buena definición De innovación No necesariamente es entrar Y ver qué nuevo producto Me invento Qué nueva forma De Nueva forma de hacer las cosas Sí Pero qué nueva tecnología Meto y demás No creo que es eso Es buscar hacer cosas Por primera vez Y que sí que lo hemos hecho En estos últimos años Y eso es muy del putas Chévere La siguiente pregunta Quisiera que la Que la vieran No en la respuesta Centrada en póker Porque me da angustia Que esto empiece a ser Todo la alabanza De póker Y nos damos como unos patos Entonces Quisiera que la respondieran Mucho desde sus agencias Creo Y desde Dirti Que también es un formato Absolutamente distinto Creo que cada una Es súper diferente En su funcionamiento En hacia dónde va En sus valores Y creo que hay algo Que a todos nos conecta De cierta manera Y lo he escuchado En un par de charlas Entre ayer y hoy Y quisiera escuchar La respuesta de ustedes Acerca de la tecnología Y cómo cada uno Está abordando El que tanto usa Esta tecnología Y bueno Hay un montón Que han hablado de AI Pero hay un montón De cosas más Que están ahí Y cuáles han sido Esos retos O cuáles han sido Esas cosas que dicen Bueno aquí sí voy a hacer esto Aquí sí lo voy a usar Aquí no Esto no lo voy a hacer Y puede que no lo hayan Hecho con poker Entonces también Está buena la respuesta Pues si quieres Arranco por este lado Entonces Especialmente En el mundo Del video Lo que estamos viendo En los avances tecnológicos Es monstruoso Y es muy rápido Nosotros estuvimos En Bitcoin Que es como la reunión De video Que se hace Estuvimos en el 2018 Y vimos una charla De en ese momento Como una de las personas De defensa De Israel Y nos presentó Lo que eran los deepfakes ¿No? Como el primer acercamiento Un deepfake Y cuando lo vimos Fue como Uy Ok Esto va a tener Muchísimas implicaciones En el mundo En cómo se construye La confianza Entonces Yo creo que más allá De la goma De querer probar La nueva herramienta O no Tiene que haber Una visión De responsabilidad De estas nuevas Tecnologías Cómo Se van a usar Porque así como Pueden ser muy positivas Pueden ser muy Dañinas Yo me imagino O percibo Un internet De acá a dos o tres años Donde el tráfico Va a empezar A ser menor De que van a empezar A vivir todos los sites Si ya no hay tráfico Si estamos concentrados En una inteligencia artificial Si los metahumanos Van a ser tan Fotorrealistas Que no vayamos A tener la capacidad De poder distinguir Si eso es un humano O no Si eso es real O no Entonces La manera De abordarlo Es desde La responsabilidad De entender Que esas herramientas Están Que son En la mayoría De los casos Gratuitas Son betas Y entender Que hay unos límites Éticos Que hoy Nadie puede decir Cuáles son Pero Que uno de estómago Dice ok Esto me parece Que está bien O esto me parece Que no está tan bien En nuestro lado Yo creo que ha sido Más instintivo Como muy De jugar Con lo que hay Y probar Y experimentar Lo que está pasando Creo que es muy De la motivación Del equipo propio Que Cada semana Llega un mail A mi bandeja Llegó esto Nos podemos suscribir Hay un nuevo toolkit Que podemos descargar Y yo bueno Vamos Suscripciones Suscripciones Y hemos hecho Un par de Juli Me manda Correos De esos El Puma Suacho Pero creo que Creo que Está siendo muy Desde ese lado Cómo jugar Con lo que está pasando Ver qué pasa No casados Con algo tan específico Como ahora Todo tiene que pasar De esta manera Tenemos que ahora Cambiar la manera De pensar A esta sola No Yo creo que Nos preocupa más La idea Y nos Ahí Dedicamos mucho más tiempo De cómo estamos Implementando Alguna tecnología A otra Nos gustan mucho Los partners Que nos proponen El uso De herramientas nuevas Cuando trabajamos Con productoras Específicas Con fotógrafos Con realizadores Que dicen Por qué no probar Esto Y por qué no Experimentar esto Que eso es también Chévere Yo creo que David Está muy abierto Siempre como a A lo que venían Hablando Esa primera vez Es de por qué No lo hacemos De esta manera En ese sentido Y con el mismo Equipo de Draftland Por ejemplo Que ustedes tienen Muy buenas capacidades En ese sentido Para nosotros Yo creo que Es un poco De divertirse Con lo que hay Súper de acuerdo Con Iván De toda la responsabilidad Que hay detrás No nos ha tocado Nada de esos temas Medio éticos Pero creo que Es tan rápido Lo que pasa Y es como Todo el tiempo Hay algo nuevo Y cae una herramienta Como que Bueno pues ya Es lo que hay Y vamos a cogerlas Y vamos viendo Qué pasa Igual Vis No, nosotros Creo que Que el probar Diferentes herramientas Todo el tiempo Y entenderlas Muy bien Hace poco Estuvimos en un foro Incluso con legal Para saber Cómo debería ser El uso adecuado De comunicación Con inteligencia artificial Y demás Pues son las herramientas Que están ahí Como herramientas O sea Sí Creo que son herramientas Que estoy muy con Juanpa Creo que el tema Es explorarlas Y divertirse En el proceso Como para crear Nosotros aparte Estamos Estamos buscando La implementación De herramientas Que permiten Optimizar tiempo Y dedicar mejor tiempo A El pensamiento Tanto estratégico Como creativo Y optimizar más Digamos Bajadas De piezas Entonces Herramientas Que nos permiten Generar creatividades Dinámicas Por ahí Estamos Fuerte Con esa implementación Obviamente Creo que Pues este es un proceso Del cual se ha hablado Años Que eventualmente Toca Montarse en el bus Casi que definitivamente Para que no se que Tampoco Ahí está Y no la uso Pero buscamos Es eso Como herramientas Que nos permitan La optimización De tiempo O así La panadería Le decimos así Bularmente Y dedicarnos más Al pensamiento Estratégico Y creativo Por ahí Estamos Chévere Y hablando justo De esa diferencia Que tienen Y del norte Que tiene Cada una de las agencias No había una pregunta Tan específica En lo que estábamos Como alineando Previamente Perdón Pero anoche Un par de personas Me escribieron Que habían estado viendo A través de Copu Las conversaciones Y bueno Que tuvieron la oportunidad De ver un poco De lo que Yo expuse ayer Y tuve una charla También ahí Con Rodo Chiquita Antes de salirnos Donde estábamos hablando De las nuevas generaciones Y lo difícil Que resulta O no lo difícil Pero lo Lo diferente Que resulta ahora Traerlos hacia Esta industria Y que les importe Probablemente tanto Como nos importó A nosotros Cuando estábamos arrancando Creo que con todos He tenido esta conversación En diferentes espacios Entonces no es tan amansalva La pregunta Pero Pero que creen Que hay que hacer Para que finalmente Esto siga importando Seguramente importe Diferente Seguramente de una manera Menos Desbocada O Única O prioridad Absoluta En la vida de las personas Como probablemente Fue para nosotros En algún momento Creo que todos ya Nos redefinimos ahí Pero que creen Que hay que hacer Para que Para la industria Esto siga siendo importante Y que no nos quedemos Aquí envejeciéndonos todos Sin que vaya entrando talento Porque si no Las ideas se van a envejecer también ¿Qué creen? ¿Quién se manda? Yo creo que hay que estar Pensando en ideas Culturalmente impactantes Culturalmente relevantes Todo el tiempo No necesariamente Que cambien el mundo De una u otra forma Pero que sí conecten Con O sea que sean vanguardistas En el sentido De lo que está viviendo Hoy El consumidor Al cual le llegan Esas ideas Hace unos años Y todos pasamos por ahí Eran ideas que le apuntaban Como a querer cambiar El mundo en todo sentido Y no quiero decir Que no sigan pasando Siempre y cuando Sean relevantes Culturalmente relevantes Para las audiencias A las cuales le estamos hablando Y creo que hay una Un tema importante En cómo se divierte Uno creando esas ideas Y pensar en esas ideas Y parte importante De esa diversión Es cómo las sacamos adelante Y para motivar Cada vez más A esas personas Que hacia allá va la pregunta Las personas que están entrando A esta industria Esta es una industria Que no va a parar Creo que somos Una de las industrias Y no quiero sonar Proponente con esto Pero que somos Una de las industrias Más vanguardistas En general Tenemos que estar actualizados Tenemos que entender Muy bien Qué está moviendo al mundo Cómo lo está moviendo Y pensar creativamente Cómo solucionarlo Y después pensar creativa Operativa Y estratégicamente Para sacar adelante Una idea del keynote Entonces es un proceso Que siempre va a ser Muy divertido Y que uno conoce Un montón de gente Que le aporta mucho A su vida En todo sentido En toda parte del proceso Yo cuando Digamos Entrevisto gente joven En Dirty Siempre intento hacer La distinción entre Entre tu empleo Y tu trabajo Tu empleo Es lo que dice La tarjetica Y lo que pones En LinkedIn Pero tu trabajo Es tu qué hacer Es tu arte Es tu craft Es tu manera De contarte al mundo Y en eso Y en eso siento Que hay veces Como industria Nosotros mismos Somos muy tóxicos En la manera Como nos referimos A nosotros mismos Hablamos mal De nosotros mismos De nuestro qué hacer Y eso ya es Como de cada uno A mí me entregan Un brief Y yo nunca estoy pensando Si estoy trabajando Seis horas o no Yo pienso en el brief Mientras me baño Mientras camino Mientras desayuno Mientras voy Para el chino Al jardín Mientras vuelvo Pero porque es lo que A mí me motiva Y me apasiona Y yo sí creo Que hay gente joven Que tiene eso Y que les entregas Un brief Y piensan en el brief Mientras se bañan Mientras desayunan Mientras caminan Y eso es Esa es la pasión De diferenciar Entre tener un empleo Y tener realmente Una vocación De querer hacer Un trabajo espectacular Y eso es algo Que creo que ojalá Le pudiéramos Transmitir A las personas Más jóvenes Que vienen Es Esto no es un empleo Tiene que ser Por ustedes Hacer el mejor trabajo Claro para la marca Para que le guste la gente Pero también Porque es su quehacer Y somos muy afortunados De poder vivir De pensar Y ejecutar ideas Yo Yo tengo un punto Digamos Distinto No 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 distinto A lo que han dicho Que estoy alineado Sino creo que Un poco realista Yo Nosotros abrimos David Hace dos años Y el mayor Fantasma que teníamos Era convertirnos En un lugar Del cual Todo el mundo se queja ¿No? Y digamos Que ya no tenemos excusa O no deberíamos Yo ya no tengo la excusa De poderle Poderme quejar Es que no hacen esto Y demás Yo creo que A las agencias Si les ha costado mucho Trabajo cambiar Es una realidad A las agencias Les ha costado mucho trabajo Tomar decisiones Profundas Que de verdad Se vean Materializadas En la calidad de vida De la gente Que se vean materializadas En la proyección De la gente Que de verdad Que de verdad Ilusionen a una persona 22 años De querer trabajar En este negocio Claramente Es una delicia Trabajar para una marca Como Pox ¿No? Y uno se Y yo creo que O los que quieren Trabajar para Coca-Cola Los que quieren Trabajar para Adidas Son experiencias De verdad Que yo creo que Enriquecen mucho Pocas industrias A uno Uno se levanta Vendiendo comida Para perros Después una aerolínea Después un banco Y después Una leche Y por la noche Un seguro de vida Y de verdad Enriquece demasiado Para la vida De uno Trabajar en este negocio Ahora lo que creo Es que No es para todo el mundo Y hay un romance Detrás Que cada vez Tiene que ser más práctico Y nuestros procesos Últimamente Han sido un poco difíciles Porque esto es como Morfeo Cuando Píldora roja Píldora azul ¿Eres o no eres Para esto? Y yo creo que En eso Uno tiene que ser transparente En David Yo creo que Un proceso Para buscar una persona Se toma Tres, cuatro meses Y es que Encontrar una persona Que quiera trabajar En este negocio Al ritmo Que nosotros Tres trabajamos Que es de alto performance Esperando trabajar Con clientes Como ustedes No, no, no No es un tema De horas de trabajo Es un tema De intensidad De un deporte De alta resistencia De estar entregando El mejor talento De uno Para cada brief posible Y eso Por eso No todo el mundo Juega en la Premier League Y mucha gente Juega en la liga local No pasa nada Yo creo que Los tres Estamos apuntándole A traer El mejor talento Posible Y que Y viene Desde decisiones Estructurales Que tengamos Pero también Viene desde La claridad De decirles Esto es lo que espera Y esto queremos Y la gente No quiere No necesariamente Se quiere incomodar Muchas veces Y en este lugar No va a pasar eso Sí Sumándole lo que dice Juanpa Además La promesa De si vas a entrar acá Es porque vamos a intentar Sacar Lo mejor de ti Y eso Eso es muy valioso Porque Cuando uno tiene Buenos líderes Lo que espera es eso ¿No? Gente que realmente Lo ayuda a crecer a uno Y a Y a potenciarlo Y a Y a construir Un criterio Y una carrera Chévere Gracias por tu opinión Profundos Juan Pablo me dijo Que con una de las preguntas Se había puesto Cómo analizar su vida Entonces No sé si con esta También te vaya a pasar No Miren que A mí A mí me Me genera mucha Curiosidad ¿No? De cuál va a ser Esa forma En la que Sigamos siendo Hay una industria creativa En general No es Exclusivamente De agencias Y me genera mucha Curiosidad De cómo se van a desarrollar Las formas Los métodos Los equipos Para que Para que esto siga rodando Yo creo que va a seguir rodando Probablemente Rode de maneras distintas Y pasando como a A Algo ya un poco más directo De los proyectos En los que ustedes Han trabajado Creo que Creo que los proyectos Están llenos de anécdotas Creo que a través De las anécdotas De los caos De cuando algo No sale Como se esperaba O que tocó Darle un timonazo En vivo De los que son divertidos No de los que De los que salieron mal Sino por favor De los que salieron bien Anécdota Ahí que uno dice Pucha Yo le debería contar Esta anécdota A alguien Para que no le pase Lo que a mí me pasó No necesariamente Tiene que ser de poquillo Javi Yo tengo una con Javi Bien particular Por favor Políticamente correcta Gracias Nadie quiere recibir Una llamada Un lunes Dos de enero Ocho de la noche De alguien Chancleteándolo Yo que soy Del palo creativo Entiendo que Es como de las peores Cosas que le pueden Pasar a uno Javi en vacaciones Estaba en vacaciones ¿Cierto? Sí Con extintos Entonces llamo a Javi Lunes Dos de enero Ocho de la noche Huevón O empezamos a probar Las cosas Tengo mucho miedo Porque esto es un proyecto Que yo trabajé con ellos Y no sé que eso pasó Entonces Estoy aquí con ustedes Enterándome Ok O renunciamos a la cuenta Gracias Tenemos Tenemos 60 artistas En 6 países Con un lápiz En la mano Y no tienen que dibujar No me importa Quien tengas que llamar Cállate ¿Fue culpa mía? No No me importa Quien tengas que llamar Pero esto Tiene que pasar Hoy Y de ahí en adelante Fueron 48 días De lo mismo O sea Yo creo que yo nunca Había sido tan mamón Y con María Uy con Mali Como ese nivel De exigencia O sea Se terminaba De trabajar Se hacía la entrega De las 3 de la mañana Del equipo Del turno noche Y arrancaba El turno día A las 10 de la mañana Con los comentarios De lo que hubiera Y fue Non stop Valga aclarar Que estaban contratados así ¿No? ¿A quién a ese le explotó? No, no, no Estaban estráticamente Contratados así Era la primera vez Que armábamos Un diseño de producción Donde tuviera ese Digamos Ese ritmo Eran En total 14 mil dibujos Era cuadro a cuadro Y después de todo el proceso Me senté con Javi Nos tomamos una pola Nos dimos un abrazo Y nos agradecimos Por haber podido trabajar Cuarenta y pico días A ese nivel de presión Y seguirnos llevándola bien Y eso es lo que hace Trabajar en equipos Chévere Ahí antes de No sé si la anécdota Fue divertida No, fue divertida Porque me puedo enterar Pero antes de darle el paso A Javi Si quiere complementar O a una historia de Juanpa Solo contexto para todos Porque creo que los 3 Los 4 sabemos De qué estamos hablando A inicios de año Pusimos al aire Una serie animada De póker Que está basada En 4 animales Extintos Digamos que haciendo Un juego Con que ellos No se habían extinguido En el momento En que su especie Se extinguió Pero pues estaban Enfrentando todas las barreras Para que su grupo De amigos Se mantuviera unido En este mundo moderno Donde había una inflación tenaz Entonces pues estaba el amigo Que no tenía tanta plata Para poder salir Y tiene que blanquear Con sus otros amigos Que no puede seguir Digamos que Yendo a sus planes carísimos Otro que estaba Hiperconectado Otro que tenía Un montón de excusas Y creo que el proyecto Y en algún momento Ustedes lo mencionaban Fue la primera vez De todos haciendo esto Entonces todos Estábamos descifrando Cómo nos habíamos metido En este problema Pero había algo muy bonito En el proyecto Y ahí complementando La historia de Ivancho Y es que cada capítulo O al menos los primeros Nos reuníamos En la terraza de BB Todos con pola en mano A mirar el resultado Que nos traía el equipo Y era Era súper emocionante Porque como que Como que cuando uno vio El texto escrito Y el chiste Se lo contaron ocho veces Pues suele pasar Que ya no se ría ¿No? Pero cuando nos volvíamos A reír ahí De verdad Era como Está bueno Está bueno el tiro Chévere Chévere Buena anécdota ¿Qué otra? De hecho El brindis que hicimos Del abrazo Me acuerdo que fue Grabando voces Como un Ocho de enero Ocho de enero Que terminamos Ahí tarde Ahí Era cerca de Irti Ahí en Centro 93 En la Kioto En la Kioto Sí Bueno no Anécdota Voy a contextualizar También es sobre Influencer Friends Para los que no conocen La idea Voy a tratar de contextualizarla Rápidamente Poco es la cerveza Los amigos de 1929 Al ser una marca local No tiene presupuesto Para pagar Las grandes celebridades Gigantes Como para posicionar Y seguir apuntándole Al posicionamiento De su territorio De amistad Entonces dijimos Listo Nosotros no podemos pagar Un J Balvin Una Shakira Una Karol G Etcétera Etcétera Pero sí podemos pagar Al mejor amigo Al que siempre está detrás Y así surgió la idea Una de las ideas Más premiadas De la La idea más premiada De la marca Hasta la fecha Y el proceso Fue súper divertido Pero también tuvo momentos De resiliencia Importantes Una que voy a contar Que yo no sé Si tú la sepas Es Logramos contactar A la mejor amiga De Shakira Entonces Jue de puta Listo Esta se va a montar Y eso va a subir El caso Tremendo Costeña También que vivía En Miami Entonces la vejajano Y entonces Mandarían la cerveza Y todo Y entonces Empezó Y todos Estábamos montadísimos Estábamos montadísimos No déjenme Yo hablo con Chaki Dos días después El rollo con Piqué Cállate No sabía Sí Por ahí fue Entonces dijimos No pues no volvamos a tocarla Y ahí quedó La amiga de Shakira Y la amiga de Shakira Nunca más volvió a contestar O sea fue cerquita El rollo con Piqué Por la palatusa Entonces nos subió acá Como que nos subió acá Porque pues obviamente Tenar la mejor amiga de Shakira Y lograr esos contenidos A través de sus historias De Instagram Y demás hubiese sido Muy chévere Pero nada Yo creo que Lo que deja Historias Muchas Pero deja como aprendizaje Mucho la resiliencia ¿Por qué? Porque la resiliencia De trabajarle a una idea Durante dos años Como fue este caso Buscando los mejores amigos Que los amigos se montaran Que después no les diera susto Hacer el contenido Hasta hacerla Verla realizada en un caso Detrás hay muchas historias De eso Creo que está bueno Que ese caso en particular Ustedes saben que existe Esta vaina De los seis grados De separación Como que a seis grados Yo me puedo conocer Con el Papa De cierta manera Y ese caso Pues como que Cuando lo abordábamos Y me acuerdo mucho Del equipo de Alina Que cuando lo abordábamos De una manera tradicional Como pues primero Muchos de esos amigos No son famosos Y son muy correctos Con su amigo Porque es que Son los amigos De una celebridad Que en el honor A su amistad Y en ese compromiso Pues son muy cuidadosos De no aprovecharse De la imagen De esa figura pública Entonces era Bastante sensible El tema Pero me acuerdo Que lo que Que una de las herramientas Que más sirvió Particularmente ahí Fue Venga Quien conoce Quien es amigo Del amigo De Karol G ¿No? Como por donde Lo conocemos Entonces me acuerdo mucho Que Dave y Monza Que trabajaban en el caso Es como No Yo Yo una vez hablé con Daiki O ellos no se conocían O eran medio amigos Entonces era un poco más fácil Abordarlo Y ahí literalmente El El pensamiento Y el territorio De póker Acerca de De que los amigos Son importantes Que es mejor Tener amigos Que plata Creo que se tangibilizó Porque a través De esas conexiones Fue que terminamos Llegando Muchas veces A esas figuras Juanpa Anécdota La mía La mía es muy light No tiene Un día me caí Pero tiene que ver Con Mari Porque cuando Cuando nosotros Empezamos a Cuando nos invitaron Al pitch de póker Pues vamos Pero no tenemos Nunca hemos trabajado Para póker Yo con Mari Tenía una relación Netamente transaccional En mi vida pasada Le mandaba Un Excel Con nombres Porcentajes Aprobamos un fee Y ya Pero nunca había Trabajado con Mari Sabía quien era Y hay una tradición En David Es que Cuando sacamos Una campaña Y tenemos Casi siempre Los comerciales Los nombres De los protagonistas De los comerciales Son nombres De la agencia Son nombres De nuestra agencia O del cliente Porque nos parece Que lo vuelve memorable Entonces En una campaña El personaje Se llama Julián En la otra campaña El personaje Se llama Camila En una de Falabella El perrito Era un perrito Que se Que se iba a morir De uno de nuestros amigos Y entonces Le pusimos en honor Al comercial El nombre El perrito En una de Águila Pusimos todo Un escuadrón De bomberos Con los nombres Apellidos De todos los que teníamos Bueno, así Cuando estamos Haciendo nuestra primera campaña Que era La teoría De los años amigo Básicamente Es la historia Que en la humanidad Hay años normales Años luz Años perro Años amigo Y los años amigo Es cuando Uno vuelve a verse Con el amigo Después de un tiempo Y ya está todo viejo Gordo Barrigón Con hijos Y no le saca tiempo a uno Entonces una cápsula Era con Mariana Entonces listo Está la cápsula Con Julián Está acá la cápsula Y nos decimos No, pero Mariana Mariana si tiene amigos ¿Cómo así? No le conocemos amigos A Mariana Porque no éramos No, bueno Conclusión Ya somos amigos De Mariana Ya podemos tener Nuestra cápsula Que vale la pena Que tenga el nombre Mariana Pero al principio Como que estábamos Trabajando con la marca Los amigos Y como que no sabíamos Cómo era la relación Con ellos Ya pudimos pasar Capa tras capa Conclusión Tú tienes tu comercial Con tu nombre Podemos certificar Que Mariana Tiene amigos Y ya Qué chistoso Porque ellos no sabían Que yo tenía amigos Y por el otro lado De Debe Me tenía de parche A mis amigos Y en cada Hubo una época Yo creo como que Teníamos presentación De una campaña Me acuerdo cuál Varias rondas Y en esas rondas No sé Cada cierto tiempo Llegaban pan Play al keynote Y le hacían montajes A mis amigos Entonces era como Ya al principio Era como Y después era Marica ya O sea Salían por todo lado Y ellos ya se sentían Como con su imagen Toda vulnerada Chévere Creo que ha sido Creo que la pregunta De la anécdota Por proyecto Ha sido chévere Yo quisiera Que ya Creo que ya Podemos ir cerrando Quisiera que Que me respondieran Una última cosa Y es Y ayer Creo que Creo que El equipo de Buentipo Cerró diciendo Que Que ellos Se habrían dado Un consejo A ellos Del 2017 Cuando estaban Arrancando la carrera O de algún año En particular Donde estaban Llamémoslo Biches Y en medio Del caos Y sin duda alguna Pues ustedes tres Son líderes Cada uno Dentro de sus Agencias Pero adicional Pues líderes De la industria Y me gustaría mucho Que dieran ese Consejo Que se hubieran dado Antes Porque uno De pronto ahí Aprende un poquito De O todos aprendemos Un poquito De esa vaina Que otro ya vivió El que se quiera Mandar ahí Con el último tip Que le habrían dado Ivancho ¿Qué tip le hubieras dado A Ivancito? Créale Crea Crea Y no pare de creer Porque se va a encontrar Un montón de retos Pero Hay que creer Hay que tener El sueño Y la convicción De De que se puede hacer Y que a veces Si otras personas Lo han logrado hacer Hay que Hay que encontrar Es el camino Pero creer No dejar de creer Yo 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 me hubiese dicho Que No dudara tanto Que Que me mandara más Al vacío Antes Y que Estuviera más abierto A conocer Nueva gente Creo que He llegado a gente Hermosa En los últimos Dos años de mi vida Por causa de David Que antes Sentía que no valía La pena conocer O que no tenía Por qué conocer ¿Cómo para qué? Y ha sido Lo mejor Que me ha pasado La gente Que conocí Nadie lo conocía Antes de De 2021 No conocía Ninguno De los que tenemos En la agencia Casi ninguno Ya conociste A mis amigos Ya conocí A tus amigos Pero creo que sí Me hubiese dado El chance De conocer Más gente Más temprano Javi No Yo creo que Lo que me diría Es lo mismo Que le diría A Macarena Mi hija Macarena Tiene cuatro años Y es Opine Siempre opine No se guarde nada Nunca se guarde nada Nunca se guarde nada Pues no lo voy a decir Hacía Macarena En un feedback Pero pues no se guarde nada En absolutamente todo Siempre y cuando Lo pueda decir Con respeto Y con Con el Con la voluntad Pues de querer Solucionar algo Y no por atacar Entonces como eso Le diría A mi Yo del pasado Y a mi A Macarena Perdón Siempre opine Siempre opine Nadie tiene por qué Acallar Nada Y eso está bueno Javi Porque creo que Lo que en medio de todo Nos ha funcionado A los tres Sumado a todos Nuestros equipos Que en realidad Somos una Pequeñísima parte De todo el combo Que representamos Es Y lo más gratificante Para mí ha sido Que nos sentamos En una mesa A hablar Todos Y creo que Cuando uno rompe La burocracia Y cuando cualquier persona Que está involucrada En un proyecto Seguramente Se le cruzó algo Por allá en la cabeza Y puede llegar A ser el detonante De algo más grande O de algo Que no estábamos viendo Y por ahí Se nos puede meter el agua Yo particularmente Aprecio mucho El hablar Directamente Con los creativos De David Por ejemplo Cuando estaban como No sé Estamos en medio De un robaje Y ellos me van mostrando Mira tú que opinas No sé qué Y no hay un conducto regular De paso aquí Para que después pase El gran señor Y después el gran gran señor Y creo que ahí Han salido mejor las cosas Y creo que también Todos crecemos más Probablemente ellos ya Se van desarrollando mucho más Como esos creativos Ejecutivos Que son los que tienen Esa habilidad De vender las ideas Y pasa lo mismo Con el equipo de David Y pasa lo mismo Con el equipo de Iván Y creo que Que ese es un buen mensaje De reflexión Creo que a veces Somos muy callados O a veces uno cree Que va a sonar tonto O no Que van a decir de mí Si pregunto tal cosa O me hacen como Chita Y creo que cuando uno Encuentra esos equipos Donde realmente puede Dar su opinión Uno se suelta más Y pueden salir mejor Las cosas de lo que se imagina Entonces Nada Para mí ha sido un placer Ahí yo creo que Un par de preguntas Fueron improvisadas Pero me gustó mucho Las respuestas Y como ustedes saben Somos parte Del parche póker Y mil gracias Por todo el trabajo Que hemos hecho Y por el que se viene Gracias a ti A ustedes Gracias Gracias Gracias